a las buenas chavales parece que ya empezamos la conferencia son las siete y media hoy hacemos la conferencia un poquito antes porque mucha gente me ha dicho que hay partido madrid atlético de madrid lo quieren ver y a ver si podemos acabar antes de las nueve menos cuarto ok simplemente por eso he empezado hoy antes la conferencia vale obviamente también yo te voy a ir a la página web a esperar un segundo un segundo por favor conferencia así estáis por aquí vale jgeumone y joshy a debil 14 david tromán baritano 38 a ver quién está por ello tuve alberto romero juan montero ángel clove desde de skinny street gorg go menudo nombre este chaval chente ruiz vale se ve perfecto saludos desde méxico pues un saludo a todos chavales por aquí andamos otra vez en la conferencia como cada martes ya sabéis que todos los martes a las 8 menos 10 en este caso lo he hecho a las 7 y media por el partido a ver si podemos acabar antes hacemos la conferencia de derrotar a crisis para explicar a todas las personas cómo funciona esta herramienta ya que yo hace unos tres años que derrotar a crisis luego decidí hacer esta herramienta para que cada uno de vosotros os podéis registrar podéis poner vuestros links podéis traer amigos a familiares a conocidos a gente en facebook en youtube y demás y que esta página la utilicéis para vosotros ok muy buenas a todos pues vale muy buenas tardes a todos chavales a eva christi games cabra el hoy choque 01 west 92 72 si quieres que aparezca tu nombre tienes que iniciar sesión en derrotar a crisis vale para que sepas y lo primero que voy a hacer así rápidamente como hago todas las conferencias es para los que estéis puntuales voy a hacer un sorteo en el chat de la página web para daros los créditos de asigis for you en la anterior conferencia lo tengo por aquí apuntado ganó asigis for you jg money que ganó dos mil seiscientos y pico créditos y jeremy de 12 vale esos fueron los ganadores de los diez mil créditos de crisis se games cabra al pisa y de un regalo a doblen porque contestó tuvimos unos problemas si os acordáis de que no fuimos a twitter a la página web al facebook y demás y doblen le puse otros dos mil y la página web le puse a la primera vez ruby hasta el jueves para que conseguiría referidos lo primero que voy a hacer va a ser hacer una pregunta que es muy sencilla y los que estéis en el chat de derrotar a crisis la contestáis cuáles son las tres primeras páginas que tenemos en el ranking de derrotar a crisis el primero que conteste se lleva a los mil seiscientos créditos que tengo en asigis for you voy a hacer aquí voy a esperar un poquillo y mientras me voy a darle a compartir pantalla va pero segundo compartir pantalla compartir teniendo mi pantalla nos vamos a decir for you y para que veis que pongo los créditos jg money a como veis aquí está el link de este chico si pinchamos en las estadísticas le puse dos mil seiscientos setenta y cuatro créditos el día 25 de abril habrá veces que consiguen referidos con estos créditos y a veces que no consiguen referidos porque daros de cuenta que los créditos de asigis for you no es que sean muy buenos ya que los conseguimos de forma gratuita y podemos poner muchos pero bueno seguramente alguna vez consigáis algún referido y luego aquí jeremy jeremy y t12 como veis aquí tienes tu link pinchamos aquí en las estadísticas y le puse gracias a jg money que se lo regaló él le puse aquí mil ochenta y cinco mil doscientos en total mil quinientos créditos vale no sé si habrá conseguido un referido pero no son lo mismo los créditos de asigis for you que los créditos de clisense vale los créditos de clisense ya son distintos porque la gente va a estar durante 15 segundos o 30 segundos o tres segundos y así que se consiguen más registros vale voy a ir a la página web aquí en la conferencia y vamos a ver quién ha contestado a ver están contestando por aquí clisense neobus y scarlet click vale yo creo que nexu 45 ha sido el ganador lo voy a comprobar de todas maneras no vaya a ser que la haya cambiado mi socio si pinchamos aquí el ranking que tenemos arriba de toda la izquierda solemos estar actualizando lo con las mejores 10 páginas que tenemos para ganar dinero gratis y en este caso tenemos clisense neobus y scarlet click luego se diría houses que para mí es la página de inversión más segura en la actualidad los part five sumaclis que lo bueno sumaclis es que nos envían emails con publicidad tiene 10 niveles de referidos cobramos a través de paypal y por eso está aquí luego las páginas de encuestas gpt planet buspe y caspirate y aquí abajo pues nos pondríamos las que siguen ok vale ya tenemos al ganador que es en su 45 en cuanto termine la conferencia te meto los créditos aquí que tengo 1588 ok y ahora pues vamos a proceder a hacer la conferencia voy a darle aquí a compartir otra vez para que me veáis otra vez la cara y simplemente deciros eso voy a entrar en derrota la crisis os voy a explicar un poco la página para que la entendáis aunque es muy sencillo luego entramos en derrota la crisis afiliados para que sepáis cómo trabajar os explico cómo utilizar la herramienta os digo cómo conseguir referidos y luego me podéis hacer cualquier pregunta que queráis en derrota la crisis conferencias en el menú superior pincháis vais a ver la conferencia y debajo un chat ahí en ese chat me podéis hacer mientras hago la conferencia la pregunta que queráis luego respondo las preguntas y al finalizar hacemos un sorteo que va a ser 10.000 créditos para clícense que lo pondré en facebook como la anterior conferencia y otro ganador que va a ser elegir la página que más te guste de derrota la crisis por ejemplo clícense y desde el día de hoy hasta el jueves te pongo tu link de clícense para que todas las personas que entren sin patrocinador sean tus referidos esto los sorteos es una pequeña ayuda que os hago a todos vosotros pues para que poco a poco consigues referidos simplemente es una pequeña ayuda ok vale ya somos 48 personas ya son las 8 menos 20 me voy a proceder a hacer la conferencia y como digo si tenéis alguna duda derrota la crisis conferencias chat y ponerme las dudas que queráis vale que luego la respondo en un momento porque sé que hay personas nuevas que estoy hablando con ellos y a ver si os puedo hacer una buena explicación para que entendáis todo esto y ya veréis cómo os gusta todo esto que vais a ver vale chavales ok vale pues entonces voy a darle a compartir pantalla somos 52 personas estoy muy contento de que asistáis y más un día como hoy ok vamos a darle a compartir pantalla vamos a darle aquí compartir pantalla compartir actualmente estoy visualizando mi pantalla lo que voy a hacer va a ser ir a derrotar a crisis vamos a ir a la página principal y como veis aquí en la página principal yo siempre he puesto las mejores páginas que tenemos en la actualidad para ganar dinero por internet tenemos páginas de encuestas que lo único que tenemos que hacer es registrarnos rellenar el perfil al 100% luego nos envían encuestas al correo la rellenamos y listo ganaríamos dinero deciros que para empezar las páginas de encuestas son realmente buenas porque vamos a ganar bastantes comisiones tanto por hacernos a todas las encuestas como porque hagan las encuestas las personas que invitemos ya que con esta página daros de cuenta que esta página os la regalo es vuestra vais a poder traer a la gente y la gente que se registre en cualquier página va a ser vuestra ok luego tenemos páginas de ver anuncios que quien no conoce las páginas ptc nos registramos vamos a ver anuncios y mientras vamos viendo anuncios vamos a ganar comisiones en estas páginas como en todas las que tenemos también podemos llevar a otras personas y llevar una y ganar unas comisiones por ello lo bueno es registrarnos en cuantas más páginas mejor traer a personas para que esas personas trabajen y en cuantas más páginas trabajen las personas que traemos más comisiones vamos a recibir habrá gente que no trabaje en todas las páginas porque es muy complicado pero yo os recomiendo que trabajéis en las páginas que más os gusten os hagáis un trabajo diario y luego os dediquéis a atraer a personas aquí tenemos páginas para ganar bitcoins como son free bitcoin que cada hora vamos a poder conseguir bitcoins y luego es tras 4 vamos a ver publicidad y también ganamos bitcoins páginas para jugar aplicaciones para el móvil y ganar dinero de leer emails simplemente nos envían emails al correo de publicidad los abrimos y ganamos dinero y aquí tenemos otros tipos de páginas para ganar dinero como son de forex una sección especial que a veces las páginas nos dan pues igual 5 euros porque una persona se registre entonces pondremos aquí en la sección especial ese tipo de páginas para que le puede sacar cuanto más beneficios mejor aquí tenemos de xn que es un multinivel que tiene muy buenos productos y muy buen plan de compensación páginas de inversión que yo recomiendo hausers y mi página reciclis tiene problemas no está pagando y merchan sales ha tenido problemas pero actualmente sólo está pagando 100 dólares al mes si hay personas que han metido muchísimo dinero y actualmente no pueden sacar el dinero pero actualmente está pagando pero 100 dólares al mes es realmente poco de tareas pues páginas que nos registramos hacemos una serie de tareas casva que es ahorrar en nuestras compras todo lo que vayáis a comprar por internet ya sea pantalones zapatillas ropa viajes trenes o lo que sea mirar a ver si está en aclamio o berrubin porque si lo compráis a través de esta página vais a ganar un porcentaje un beneficio rotador de tráfico esto viene muy bien para poner publicidad de nuestras páginas o conseguir seguidores en facebook twitter y ese tipo de páginas y luego aquí tenemos de monetizar blog que tenemos trae tracker que la utilizamos para mí survey toluna y opine y gane y alguna sección especial que suele salir y aquí tenemos sale a sale que es una plataforma afiliación donde encontramos más páginas estas dos páginas de monetizar blog para poder utilizarlas tenemos que tener un blog o una página web y luego haríamos el registro como veis aquí tenemos en derrota la crisis una página donde voy metiendo negocios seguros fiables y con futuro en todos estos negocios podemos trabajar de forma gratuita y podemos invitar a personas de forma gratuita cualquier blog que vaya a ver por internet es se mete un agente una persona y cuando esa persona se registra trabaja o lo que sea va a ganar las comisiones el dueño de ese blog en derrota la crisis no en derrota la crisis lo que hemos hecho es que tú puedas traer a personas aquí a derrota la crisis al post oa la página que quieras y esas comisiones las vas a ganar tú ya vamos a poder meternos por ejemplo en un post para que veáis cómo están creados porque todos los post de todas las páginas web os explicamos pues los datos de empresa las características os solemos poner un vídeo os decimos cómo registraros y demás como veis son post muy completos les podéis echar un vistazo con los procesadores de pago solemos poner un vídeo y como veis son post muy completo para que no tengáis ninguna duda y cuando traéis a personas ya sean familiares amigos conocidos o pongáis este link por páginas cuando pinchen aquí en el banner van a ir a través tuya y eres tú el que se va a llevar las comisiones no el dueño del blog como prácticamente es en el 100% de los sitios que hay en todo internet ok ahora como utilizamos esta página para que sea nuestra y poder traer a personas pues mira si vamos a la sección afiliados esto es lo que hice nuevo hace más o menos un año y poco vale llevamos muy poco con esta herramienta y como te pone aquí construir tu equipo en las mejores páginas para ganar dinero y aumenta tus ingresos en derrota la crisis vamos a trabajar en las páginas y vamos a generar ingresos por nosotros mismos pero lo más importante y como más dinero vamos a ganar es trayendo a personas y esas personas van a trabajar en los negocios y vamos a ganar comisiones por todas ellas yo siempre soy de los que dice que se gana mucho más dinero invitando a personas que no trabajando nosotros en las páginas además invitando a personas vamos a ganar cada vez mayores porcentajes daros de cuenta que si nosotros trabajamos solo en las páginas de encuestas en las de haber anuncios y demás igual sacamos al mes yo que sé 100 dólares 80 dólares o 120 dólares al mes siguiente cuánto vamos a sacar 100 dólares al mes siguiente 100 dólares y nos vamos a pegar unas palizas de trabajar de las guapas que hacemos si trabajamos en las páginas e invitamos a personas que por nuestro trabajo igual ganamos yo que sé 50 dólares o 60 dólares pero como estamos invitando a personas a las páginas cada vez cada mes vamos a ganar mayores comisiones entonces nos tenemos que dedicar a trabajar en las páginas que tenemos en derrotar la crisis y luego a invitar a personas con esta herramienta hay que hacer las cosas tranquilos poco a poco entendiendo las páginas creándonos si queréis un blog nos podemos crear un youtube nos podemos crear una página de facebook podemos poner anuncios vaya hay un montón de formas pues para conseguir red ok como veis en la sección afiliados suelo poner un vídeo de la gente que está haciendo vídeos de derrotar la crisis cuando solo pongo pues para ayudarlos a tener visitas y demás luego aquí os pongo los beneficios que tenemos con esta herramienta ya que nosotros en derrotar la crisis nos encargamos de actualizar la información sea tú tienes esta página web entera no pagas hosting no pagas dominio no haces nada y lo único que tienes que hacer es traer a personas que te vas a llevar las comisiones investigamos y probamos distintas páginas o sea nosotros todas las páginas que sacamos en derrotar la crisis están por así decirlo seguros de que son páginas buenas páginas que hemos estudiado y páginas que creo que van a tener un buen futuro porque si nos ponemos a sacar páginas que van a cerrar el mes que viene para eso no hacemos ni la página y para eso no invitamos a las personas porque al final esa gente no va a confiar en nosotros tenemos que buscar páginas que sean fiables seguras legales porque daros de cuenta que yo soy autónomo de una empresa tengo que realizar facturas y tengo que hacer todo de forma legal por eso siempre intentamos tener las mejores páginas actualmente pues tendremos 70 80 páginas igual pues de esas 70 80 páginas si cierra alguna o pasa algo en alguna eso es normal al igual que si en tu ciudad hacen 200 tiendas seguramente el año que viene el 80 por ciento de las tiendas seguirá pero el 20 por ciento o mucho más tranquilos que no va a seguir te mantenemos informado ya sea con vídeos con post y con pagos y de todo te enseñamos a crecer siempre estamos haciendo pues cursos estas conferencias y demás para que poco a poco vayas creciendo y aumentando tus ingresos ahorra tiempo y dinero cuando nosotros nos metemos a trabajar por internet lo mejor que podemos hacer es un blog un youtube un facebook un twitter y demás daros de cuenta que aquí ya desde el día uno tienes una página web creada al cien por cien y desde el día uno vas a poder empezar a trabajar y estás aprovechando te de los más de tres años que llevo trabajando yo en esta página porque tú en un día ya tienes mis tres años para darlo a conocer vale mantener contacto con tus afiliados ahora vamos a entrar en el bar en el back office y vais a ver que tenemos una mensajería interna para poder estar en contacto con todas las personas que invitemos y así le podamos invitar mensajes a ver si tienen dudas o ellos nos pueden contestar a nosotros si tienen dudas o lo que sea te ofrecemos información real y de calidad y evita el trabajo de gestionar un blog ya os digo que construir un blog y construirlo correctamente y hacerlo de esta magnitud es muy difícil y muy muy pocas personas lo pueden conseguir yo actualmente pues tengo trabajando programadores tengo abogados tengo a los del hosting tengo un socio también estoy yo hacemos vídeos y luego también está todo el personal de los afiliados que hacen vídeos para derrotar a crisis sea desde el día uno tienes un blog de una categoría increíble que seguramente lo compartas con las personas a esas personas le guste lo que ve y las páginas que tenemos para trabajar y eso es lo bueno porque esas páginas esas personas van a trabajar y tú eres la persona que se va a llevar las comisiones los porcentajes de todo ese trabajo que realicen aquí os pongo las páginas con las que trabajamos aunque ya les hemos visto en derrotar a crisis y aquí vemos un ranking de las personas que más personas están trayendo a derrotar a crisis estas personas traen a gente a derrotar a crisis todas esas personas se registran en las páginas y estas personas son las que reciben todas las comisiones como veis las personas están poniendo las pilas están trayendo a mucha gente y la verdad que todas estas personas que están poniendo las pilas van a tener un gran futuro porque en derrotar a crisis estamos viendo actualmente lo que hemos visto de que la gente trabaja en las páginas y podemos traer a gente pero poco a poco vamos a sacar muchas más cosas esto va a crecer muchísimo y la verdad que el que se ponga las pilas va a tener un futuro muy bueno ya veréis chavales para registraros en esta herramienta y poder empezar a traer a personas a las páginas de derrotar a crisis simplemente ponéis vuestro usuario vuestro email la contraseña aceptáis los términos y condiciones le dais a registrar os llegará un email de confirmación confirmáis vuestra cuenta y ya podréis acceder a esta herramienta a vuestro back office para empezar a invitar a personas mira cuando habéis confirmado vuestro email le podéis dar aquí arriba a la derecha a entrar vamos a entrar y entraríamos en nuestra cuenta que simplemente ponemos nuestro nombre de usuario nuestra contraseña le damos a acceder y como vais a ver accedemos al back office vamos a esperar un poquito a que cargar que cargue la página vale para que entra en nuestro back office y como veis aquí tenemos la mensajería por donde podemos contactar con las personas que hemos traído aquí tenemos la sección de links personales donde tenemos que meter los links que nos proporciona cada página web para que esa página sepa a qué personas estamos invitando o sea para que detecte que estamos llevando a gente aquí tenemos las herramientas de promoción para poder invitar a personas a derrotar la crisis y daros de cuenta que con tan solo un link vamos a conseguir referidos de todas las páginas que tenemos en derrotar la crisis esto realmente es un pelotazo porque daros de cuenta que yo que he trabajado durante unos 10 años por internet siempre he tenido que hacer un ejemplo para hacer referidos de clícense tenía que promocionar el link de clícense y solamente conseguía referidos de clícense para conseguir referidos de neobús que tenía que hacer poner el link de neobús pues por facebook por twitter por youtube por ptc por anuncios de ptc y demás y sólo conseguía el link de neobús de esta forma vamos a proporcionar un link a las personas y vamos a poder conseguir referidos de todas las páginas que tenemos y lo bueno es que estas personas van a venir a derrotar la crisis y van a saber trabajar en todas las páginas porque tenemos post explicativos tenemos vídeos explicativos y no enviamos un link de clícense a una persona y esa persona no va a saber ni lo que es clícense aquí les traemos a los post van a saber trabajar y les damos esta herramienta para que consigan hacer red porque muchas veces las personas no saben hacer red se desesperan y referidos o sea hacer referidos no hacer referidos es ya cosa de la historia del pasado porque con esta herramienta 100% si os ponéis un poco las pilas vais a conseguir referidos de todas las páginas vale chavales como veis aquí tenemos la red que estamos construyendo que lo bueno es que vamos a construir una red y estas personas se van a registrar ya con nosotros entre las páginas que hay en derrotar la crisis vale imagínate que esta persona navega por por aquí las páginas de bitcoin se registra pues si tú has puesto aquí los links personales en la sección de bitcoin será tu referido y lo bueno de que se nos queda aquí la red vale es que cuando sacamos una página en derrotar a crisis esa persona ya está en derrotar a crisis y si se registra va a ser tu referido o sea todas las personas que metemos en derrotar a crisis nos valen para el futuro y no tenemos que empezar en las páginas que tengamos en el futuro una red desde cero a mí lo que siempre me ha pasado también en el pasado es que trabajaba con clisense hacía referidos de clisense luego salía neobus hacía referidos de neobus luego salía berrubi hacía referidos de berrubi pero tenía que empezar a hacer referidos desde cero de esta forma no de esta forma hacemos una red hacemos un equipo y si mañana sale una página nueva y la ponemos en derrotar a crisis todo este equipo permanece con nosotros y desde el día uno que saquemos esa página ya vas a estar consiguiendo referidos con el trabajo que has hecho en el pasado vale eso es una cosa de los más importantes que tenemos en derrotar a crisis ok aquí tenemos la sección de mi cuenta que todo esto lo tenemos que mejorar y vamos a mejorar muchísimas más cosillas tranquilos y aquí la sección de contacto tú cuando te ha registrado en derrotar a crisis te ha registrado a través de una persona al igual que luego tú traerás a personas y van a ver aquí tú tu nombre de usuario esta es la persona que te ha traído a derrotar a crisis y a la persona que le puedes poner cualquier duda que tengo que tengas para ello puedes copiar aquí nombre de usuario de tu patrocinador le puedes dar a nuevo mensaje y si tienes cualquier duda le puedes enviar un mensaje a tu patrocinador que sepas que abajo del todo tienes la sección de contacto para ponernos cualquier cosa que tengas lo siento luego en cualquier post puedes ponernos cualquier pregunta que tengas acerca de cualquier página que te la vamos a responder pero aquí tienes el patrocinador que pones aquí su nombre de usuario pones aquí el título de la duda que tengas y aquí le puedes escribir lo que quieras le va a llegar un correo a tu patrocinador y esa persona pues seguramente te conteste ya que es la persona que se lleva beneficios cuando tú te registras en las páginas deciros que hay muchos patrocinadores pues que se metieron en derrotar a crisis y han dejado a la cuenta de lado tranquilos porque ya está un contador que la persona que no entre en 6 meses va a desaparecer y te pondrás de referido con la persona que esté por encima vale ya se explica un poco yo que es derrotar a crisis que es donde tenemos todas las páginas fiables seguras y donde nos tenemos que registrar para ganar dinero os explico que es derrotar a crisis afiliados que es la herramienta para traer a personas a derrotar a crisis y que esas personas sean tus referidos pero lo que te quiero decir ahora es cómo puedes poner los links de las páginas y cómo puedes traer a personas a derrotar a crisis si os fijáis aquí en mis links personales ya os he dicho que en todas las páginas que trabajamos tienen un link personal para que tú puedas llevar a personas a esa página y esa página te de comisiones cuando tú lleves a personas pues aquí hemos puesto el apartado para que pongas los links de todas las páginas con las que trabajamos un ejemplo te registras en millo tú pinchas en derrotar a crisis te registras en millo ya estás trabajando te llegan encuestas y como te pone aquí por cada referido de primer nivel vas a ganar 50 céntimos en este caso de millo ganamos 50 céntimos cuando invitamos a una persona y rellena su primera encuesta o sea imagínate que tú con este link le dices a tu primo toma regístrate en esta página de millo y te van a llegar encuestas al correo y cuando llegues a 20 euros puedes cobrar ese dinero a través de paypal cuando tú le des este link lo copies un ejemplo y se lo des a tu primo en cuanto rellene su primera encuesta vas a ganar 50 céntimos vale en opinión gane está a través detrás de tracker ganamos 75 céntimos en opinión digital ganamos 50 céntimos en green pantera el 10% y como veis os he puesto aquí todas las páginas y lo que vamos a ganar por referido lo que tenemos que hacer nosotros en derrotar a crisis para hacer un buen trabajo es registrarnos en todas las páginas de derrotar a crisis os recomiendo que vayáis poco a poco investigando las páginas registrándoos trabajando y demás el siguiente paso sería colocar aquí todos los links porque darás de cuenta que luego vamos a traer a personas y si tú traes a una persona imagínate le pongo un ejemplo que tú le das el link personal de derrotar a crisis a tu primo y le dices regístrate en todas las páginas de encuestas cuando tu primo se registra en esta página vas a ganar 2 euros cuando tu primo se registra en esta página vas a ganar 0 con 50 pero eso sí tú tienes que tener en las casillas aquí colocadictos todos tus links vale porque si no derrota a la crisis no vas a ver que tú que tú has puesto aquí los links y no vamos a poder saber que tú has puesto el link de la página y la página va a detectar que tú has puesto el link cuando tú colocas aquí el link de encuestón simplemente le tienes que dar actualizar vale le das aquí actualizar y ya se queda guardado luego aquí en ver anuncios pues tiene lo mismo la página de clisense entras a clisense y colocas aquí tu link cuánta ganamos en clisense pues los referidos de primer nivel cuando ven anuncios ganamos comisiones si se hacen premium ganamos 2 dólares y si eres premium del primer nivel vas a ganar 2 dólares y del segundo nivel al octavo vas a ganar un dólar o sea en clisense podemos hacer una red impresionante y ganar muchísimo dinero con estos 8 niveles en neobus cuánto ganamos según la memoria no ocurre en esto en el buspe esto pero lo que tenemos que intentar hacer en derrota a la crisis para utilizar esta página al cien por cien como digo registrarse en las páginas trabajar en las páginas poner aquí todos los links de todas las páginas y cuando tengamos colocados la mayoría de los links aquí puestos ya es cuando nos tenemos que dedicar a atraer a personas hay mucha gente que coloca el link de clisense y neobus y se pone a traer aquí a gente a derrota a la crisis eso nunca lo hagáis porque porque si traes a una persona a derrotar a crisis y sólo tenéis estos dos impuestos esa persona se va a registrar en esta y 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 en todas las páginas que tenemos y tú no te vas a llevar los porcentajes que te pongo aquí por cada referido vale se los va a llevar tu patrocinador por eso antes de traer a personas a derrota a la crisis te recomiendo que tengas aquí todos los links colocados o al menos el 70 por ciento o el 80 por ciento vale pues vale ya hemos visto que en derrota a la crisis tenemos las páginas para ganar dinero cualquier persona se puede registrar en las que más le guste en las encuestas pero anuncios y demás yo os recomiendo que estéis en cuantas más páginas mejor da igual que no trabajéis pero vais a invitar a personas y vais a ganar los porcentajes yo por ejemplo antes trabajaba en las páginas pero ahora sólo me dedico a invitar a personas porque ya soy muy grande y no me merece la pena trabajar en las páginas por eso te digo tú aunque no trabajes en alguna página regístrate y pon aquí tu link porque si traes a personas vas a ganar las comisiones ok pues eso nos registramos ponemos aquí los links y cuando ya estamos trabajando en las páginas todos los días en las páginas que más nos gusten ya es turno de invitar a personas como entraremos a personas a derrotar a crisis pues como veis aquí tenemos las herramientas de promoción que tú lo único que tienes que hacer es copiar este link lo copias se lo das a una persona por facebook por twitter por youtube por linkedin en chats en foros en páginas de ver anuncios lo pegas esa persona va a venir aquí a derrotar a crisis con tu link vale va a venir aquí va a ver la página y en cuanto se registre en cuanto se registre esa persona ya va a ser tu referido en todas las páginas que se registre esa persona aunque no se registre si ahora vendría aquí a crisis se pincharía y se registra en crisis en ser también va a ser tu referido pero lo más importante es que se registre para que ya sea tu referido por siempre en todas las páginas que tenemos en la actualidad y en todas las páginas que tenemos en el futuro y más en los nuevos proyectos que vamos a sacar porque también te llevarás un porcentaje de todo lo nuevo con lo que vamos a sacar vale por eso es importante si esas personas se registran ok como veis aquí tenemos el link para traerlos a la pestaña principal de derrotar a crisis afiliados y que sean tus referidos y luego aquí os dejo un link para atraer a las personas a cualquier post que quieras de todo derrota la crisis como utilizamos este link de aquí pues mira vamos a ir aquí a derrota la crisis puntocom para que veáis que podéis compartir cualquier post que tenemos en derrota la crisis esto es una absolutamente pasada vale porque ahora en ejemplo si os gusta a vosotros yo que sé vamos a entrar en neobús y vamos a promocionar un pago vale si vosotros os estés a ver si vosotros este registro se han derrota la crisis habéis puesto el link personal de neobús y queréis traer a una persona a un pago de neobús lo único que tienes que hacer es iniciar sesión como ya tenéis el link puesto vais a ir aquí al segundo pago que me parece que es el mayor pago conseguido si es un pago de 3.000 euros vale aquí tenemos el mayor pago conseguido y podéis promocionar este post como cualquier otro por facebook por twitter enviárselo a tus amigos por email pasárselo a tus familiares y demás como hacemos eso de promocionar este post para que vean yo que sé este vídeo y este pago pues tú una vez está registrado en derrota la crisis y has puesto tu link de neobús como veis aquí te pone un botón copiar url vamos a pinchar aquí el copiar url vamos a abrir una nueva ventana vamos a pegar y como veis aquí aparece la url del post vale y aquí por ya que aparece lo que os he señalado antes en rojo interrogante afiliado igual y tu nombre de usuario todas las personas que le des este link pinchen y vengan al pago de neobús si les gusta este pago y les gusta neobús y pinchan en el banner y se registran van a ser tus referidos pero lo bueno no es eso lo bueno es que si ahora esa persona navega y se va a coin bull un ejemplo se va a coin bull le gusta la página de coin bull vale de la página del vídeo y va a qué página me gusta ganar bitcoin y pincha en el banner si tú has puesto el link también de coin bull va a ser tu referido y si luego navega por derrota la crisis y se va a yo que sea esta otra red beat y tú has puesto el link personal en afiliados de red beat y pincha aquí en el banner también va a ser tu referido por eso siempre digo que lo mejor es registrarse en todas las páginas de derrota la crisis aunque no trabajes en todas vale lo mejor registrarse en todas y registrarse de forma correcta o sea en las páginas de encuestas coges una libreta y un papel y pones tu nombre de usuario apuntas tu contraseña apuntas tu email y apuntas todo lo que tengas en la página vale pues pone mi survey nombre de usuario pepito email x contraseña tal sigues con toluna nombre de usuario contraseña email no sé qué vale intenta registrarte en todas las páginas de encuestas si quieres trabajar luego lo único que tienes que hacer es esperar las encuestas en tu correo que te van a llegar las encuestas en tu correo donde te va a poner la duración de la encuesta y lo que te van a pagar por cada encuesta que rellenes vale luego ya te meterías con las de ver anuncios crisis se te registras pones tu línea afiliados y pones los datos en el cuaderno neobus tú 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 y te registras en todas te va a costar un tiempo pero es lo mejor que puedes hacer para así construir algo muy grande en el futuro vale os tengo que decir que en las páginas de encuestas no se ha dicho nada pero lo mejor es rellenar el perfil al 100% nos va a costar un ratillo pero rellenar el perfil al 100% que vais a anotar mucho las encuestas que os llegan y luego a quien ayuda os dejo cómo recibir más encuestas para que pongáis algunos datos y recibir más encuestas ya que estas encuestas buscan personal dirigido por así decirlo y buscan personas pues que tengan alguna informalidad que fumen que tengan hijos que sean las personas que obtienen los ingresos en casa y demás os recomiendo que leáis este post porque con las encuestas vamos a ganar bastante bastante dinero como digo cuando estamos registrados en todas las páginas aunque no trabajemos en todas nos vamos a afiliados y ponemos todos nuestros links vamos a afiliados intentamos rellenar las mayores casillas posibles vale y luego lo único que tendríamos que hacer es el trabajo diario e invitar a personas a derrotar la crisis vamos a entrar aquí en área miembros porque como digo siempre el segundo paso después de estar registrado en todas las páginas o lo podéis hacer poco a poco es rellenar todas estas casillas porque si traes a personas y no tenéis las casillas rellenadas es como como hacer un poco el tonto estáis haciendo trabajo para hacer el tonto porque en las páginas podemos no trabajar y traer a personas aunque lo recomendable es cuando ya tienes las casillas completadas trabajar un 50% en las páginas y dedicar otro 50% a atraer a personas vale ya todos los días lo único que tienes que hacer es hacer tu trabajo diario el 50% ya se hacen encuestas ver anuncios leer emails aceptar y así demás y el otro 50% te dedicas a promover los posts de derrotar la crisis o la página de derrotar la crisis por todo donde quieras porque ya te digo que puedes promocionar cualquier post ahora os voy a decir un truquillo para que veáis que todo esto funciona y que habéis hecho los pasos correctamente mirad vamos a meternos otra vez a derrotar la crisis vamos a ir ahora al post yo que sé de clisense porque es una página en la que sale nuestro nombre como si hemos puesto nuestro link vamos a ver anuncios vamos a clisense vamos aquí al post de clisense imaginaros que queréis promocionar este post en facebook o en un grupo de facebook en una página de facebook o demás como te he dicho lo único que tienes que hacer es copiar url la pegas en facebook en el grupo o donde sea van a venir aquí y cuando pinche en el banner van a ser tus referidos pero que puedes hacer para comprobar que todo esto funciona y que sales tú como referido pues mirad vas a darle a copiar url va a salir una nueva ventana incógnito vale una nueva ventana incógnito para que no salga el link de tu patrocinador vas a pegar bueno ahora no me deja y no sé por qué tengo un pequeño fallo no me va a dejar pegar a no me va a dejar pegar pero bueno os voy a enseñar otro truco a ver a ver porque no me deja hay que fallo mirar pues mira para comprobarlo le das a copiar url le das a salir porque si no sales de la página de derrotar a crisis vas a ver el link de tu patrocinador ahora te abres una nueva ventana le das a pegar le das al intro como veis pone la url la url del post de clisense y luego interrogante afiliado igual y tu nombre de usuario le das al intro y ahora vas a venir como una persona nueva imagínate ahora tú eres una persona nueva entrando porque como ves no estás iniciado en derrotar a la crisis esta persona va a leer clisense gana dinero viendo anuncios aquí va a leer a ver pues se trata de unos sentidos ptc o iba a llevar desde el año 2007 vale pues entonces le estás dando a conocer a esa empresa a esa persona como es esta página no es lo mismo que si la llevas directamente a clisense que no va a saber ni trabajar aquí le dices que todas las características le enseñas pagos le dices de todo y esa persona va a pinchar va a aparecer aquí en el banner pas ya de banner y como veis va a aparecer aquí vuestro nombre esto lo puedes comprobar y os recomiendo a todos que lo comprobéis para que veis que esta herramienta funciona correctamente y que cuando traes a personas van a ser vuestros referidos también lo que podéis hacer es irnos a un pago ahora imagínate que esta persona iba voy a ver los pagos me voy al pago 10 vale vais a un pago y como se queda guardado en las coquis en cuanto pinches aquí en el banner también vas a ver tu nombre como veis sergio salvador y también te puedes ir yo que sea ver anuncios y neobus y como veis esa persona va a estar navegando te puede pinchar aquí en el banner vale si has puesto tu link en derrotar a crisis afiliados vas a pinchar aquí y como veis aquí va a salir tu nombre de usuario de neobus y esas personas si se registra en neobus va a ser tu referido lo bueno es que esa persona puede navegar por todo derrota a la crisis puede navegar por todo derrota a la crisis que si tú has puesto todos los links en cualquier página que se registre va a ser tu referido por eso es muy importante rellenar todos los links y luego dedicarte a atraer a cuantas más personas mejor dedicarte a un 50% trabajar en las páginas que más te gusten y otro 50% dedicarte a atraer a personas a derrotar a crisis si haces eso durante un tiempo vas a empezar a tener una red muy sólida muy grande en derrotar a crisis y cada vez vas a ver tus ingresos aumentados porque cuanto más red tengas cuanta más red tengas en todas las páginas mayores comisiones vas a recibir y lo bueno es que vamos a traer una persona y se nos va a registrar en un montonazo de páginas y no es lo mismo traer a una persona a neobus que solo trabaja en neobus que vas a ganar una balrana si esa persona te hace anuncios aquí 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 si ganas ejemplo 10 céntimos en cada página por esa persona fíjate el dinero que puedes llegar a ganar con tan solo invitar a una persona y más en las encuestas que nos pagan bastante 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 dinero ok como veis ya os he explicado derrotar a crisis que es donde tenemos las páginas afiliados que es vuestra página para que tengáis vuestro panel de control contactéis con vuestros referidos y pongáis vuestros list y luego ya os digo que aquí tenéis una página para luego empezar a promocionar la en esta conferencia a ver ya llevamos ya llevamos unos 45 minutos yo creo que ya se ha quedado todo bastante claro y ahora si queréis os puedo decir algunos tips para conseguir referidos ya que lo más complicado de este mundillo es hacer red aunque con esta herramienta es mucho más sencillo hacer referidos nosotros aquí tenemos un curso que le ha seguido muchísima gente que está consiguiendo unos resultados súper buenos en este curso os enseño a que a trabajar en las páginas esperar un segundo os enseño a trabajar en las páginas os enseño a crear un youtube os enseño a crear las redes sociales os enseño a crear los blog y os enseño prácticamente todo lo que tienes que hacer para empezar de cero y luego tener pues un facebook un twitter un youtube un blog meter contenido y cada vez ser más grande porque si poco a poco es creando contenido cada vez vais a ser más grandes y cada vez os va a encontrar más gente y con ello vais a conseguir más referidos otra forma de conseguir referidos podría ser traer a las personas a las conferencias daros de cuenta que yo en las conferencias os explico cómo funciona todo esto y podéis traer a cualquier persona familiar amigo conocido o lo que queráis simplemente tenéis que darle a copiar url y esta es la url que le podéis pasar a vuestros conocidos por facebook por twitter por email y por todo donde queráis daros de cuenta que las conferencias son muy buenas porque nos tenéis que dedicar vosotros a enseñar a las personas me dedico yo a enseñar a esas personas que quieras tener como referidos lo único que le tienes que decir es pues mira le voy a aplicar una página en la que vamos a trabajar en las mejores páginas de la actualidad para ganar dinero gratis y sin inversión y a ver qué me dio y vas a poder conseguir referidos de todas esas páginas porque te damos una herramienta para ello quiere saber cómo cómo hacerlo pues mira los martes a las 8 menos 10 hora española entras aquí le das este link entras aquí en las conferencias y sergio salvador creador de derrotalames.com te va a explicar cómo funciona todo yo les voy a explicar a esa persona cómo funciona todo esto y tú vas a ser la persona que te lleve esas comisiones ok más formas de conseguir referidos pues nos podemos meter en facebook vamos a meternos en facebook vamos a meternos a ver pero un segundo en un grupo o en una página que podemos buscar aquí grupos y páginas de negocios de ganar dinero por internet a ver yo me voy a meter a ver no sé dónde tenía yo uno aquí aquí tenía yo uno este mismo y como veis podemos promocionar en páginas de facebook y en grupos de facebook lo que queramos nos vamos a derrotar la crisis iniciamos sesión y hacemos lo que os he dicho a ver vamos a promocionar el pago que os he dicho de 3.000 euros aquí nos metemos al pago de 3.000 euros le damos aquí a copiar url nos vamos a cualquier grupo o página de facebook que queramos y lo pegamos aquí como veis va a salir una imagen va a ser una imagen que las personas cuando pinchen aquí van a pinchar aquí ahí va que se va para pinchar aquí y van a ir al pago y en cuanto eso van a ser vuestros referidos en todas las páginas donde naveguen aquí podéis poner os presento una página gratis que lleva desde el año 2007 pagando no tenemos que invertir y también nos presenta una herramienta para conseguir referidos de esta página si estáis interesados pinchar el link de la parte de abajo yo que se puede poner lo que queráis lo publiquéis y todas las personas que pinchen van a ser tus referidos yo en el facebook recomiendo que estéis en unos cuantos grupos y en unos cuantas páginas de ganar dinero negocios inversión y todo eso y publiquéis una vez al día en cada grupo y en cada página vale al día siguiente otra publicación distinta al día siguiente otra publicación distinta y lo que suele funcionar mucho es dejar a las personas con intriga o sea por ejemplo conozco una página web para conseguir 10 referidos al día eclisense sin hacer nada un ejemplo vale le pones si estáis interesados pedirme información y hay mucha gente que va a poner la parte de abajo información 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 y tú vas le pasas el link de repara crisis afiliados que la investiguen y seguramente así puedas conseguir mucho más referidos porque es mejor que te pidan ellos información que no darles tú la información vale por eso tenés que ser un poco perros y llamar a la gente de la mejor forma posible ok más formas de conseguir referidos y una que utilizaba yo muchísimo pues ahora que estamos trabajando con los bitcoins podemos poner aquí en youtube como ganar bitcoins vale le damos al intro y vemos a ver quién está subiendo últimamente vídeos vamos a darle al filtrar vamos a darle a esta semana y vamos a ver quién hay por aquí a ver de ganar dinero en línea quiero dinero este ya me conoce sato si market vale aquí tenemos a sato si market que seguramente no conozca nuestra herramienta para conseguir referidos aquí en la descripción le podemos poner hola buenas veo que te interesa el mundo del bitcoin yo conozco una herramienta muy buena para conseguir referidos de las mejores páginas para trabajar gratis en el mundo del bitcoin si quieres información aquí estoy para darte esa información esa persona se va a poner en contacto contigo tú le hablas de derrota a la crisis y estoy seguro de que todas estas personas que no conocen la herramienta de derrota a la crisis van a estar interesados y vas a conseguir referidos buenos porque no es lo mismo conseguir un referido que ya está en este mundillo que conseguir un referido que no saben lo que estás hablando vale por eso esta forma de conseguir referidos también es muy buena y podemos poner en vez de ganar bitcoins como a la satosis faucet para ganar bitcoin gratis neobus licencia ganar dinero con encuestas ahorrar en tus compras fíjate si tenemos cosas para poner aquí en el navegador para filtrar los últimos que están subiendo vídeos este mes y para poder hablar con ellos y te aseguro que esa va a ser buena gente buenos referidos y vas a conseguir muy buenas comisiones con esa gente porque ya está metida en este mundillo y es gente que sabe trabajar que sabe lo que hace y te va a rellenar la red de referidos ok más cosas más formas de conseguir referidos pues nos podemos meter en chat nos podemos meter en foros podemos publicar en linkedin en twitter hacer vídeos en youtube hay multitud de formas para conseguir referidos y otra que solvida utilizar yo mucho y me daba muy buenos resultados vamos a poner aquí publicar anuncio gratis en el buscador de derrota a la crisis publicar anuncios vale porque está es muy buena yo he conseguido mucho mucho red haciendo esto y aquí os pongo es donde publicar anuncios gratis aquí os he puesto unas cuantas páginas pero publicar anuncios gratis tenemos miles y miles de páginas y en cada país podéis poner en google publicar anuncios gratis en chile publicar anuncios gratis en méxico publicar anuncios gratis en argentina y ni os imagináis las páginas y páginas que vamos a tener para publicar anuncios gratis en estas páginas simplemente vamos a entrar vamos a publicar un anuncio y vamos a poner y vamos a poner hola buenas a ver un segundo pones de título en el anuncio cómo trabajar gratis desde casa o el mejor negocio para trabajar desde casa o trabaja desde casa sin inversión podéis poner cualquier título de esos y en la descripción ponéis hola buenas compañeros conozco un negocio para trabajar desde casa que no necesitas inversión alguna es válido para todo el mundo todo el mundo puede trabajar y ponéis algo así todas las personas que estén interesadas poder solicitar información al email que os doy o ponéis cualquier cosa similar os van a enviar esas personas al email pues que estoy interesada o lo que sea luego les hablas de derrotar a crisis o los tres a las conferencias y vas a poder conseguir de esa forma muchos referidos os estoy diciendo formas de conseguir referidos porque como digo tan importante es trabajar en las páginas al principio para sacar tus propias comisiones pero lo más importante de todo amigos es hacer vuestra pirro vuestra propia red conseguir referidos y estoy seguro de que si hacéis todas estas cosas que os estoy diciendo un poco todos los días vais a ampliar vuestra red esa red va a trabajar en las páginas y vosotros prácticamente sin hacer nada vais a ganar un montón de comisiones y cada vez que saquemos más página en derrota a la crisis vais a tener cada vez mayores ganancias ok en esta conferencia bueno ya sea un buen repaso buen repaso por todo yo creo que a todos los nuevos os ha quedado todo esto bien claro llevamos casi una hora de conferencia ahora me voy a meter a las dudas que si tenéis alguna duda vais a derrotar a la crisis conferencias y debajo del vídeo en el chat me ponéis cualquier duda que tengáis que en un momento o la respondo respondo las dudas y haremos un sorteo de una publicación que voy a hacer en facebook voy a hacer un sorteo de 10.000 créditos en crisis y un sorteo de poner la página que más os guste el link de la página que más os guste desde aquí hasta el jueves es un sorteo muy bueno y nada chavales y vamos a ver si tienes alguna pregunta y si no pues le damos candelita al sorteo y así podemos ver el partido de madrid atlético de madrid que hay mucha gente que hay nueva que me ha dicho por favor haz la conferencia antes que quiero ver el partido no sé qué no sé cuántos pues gracias a he hecho la conferencia un poco antes y nada y a ver si terminamos que yo creo que sí para menos cuarto que yo creo que sí que yo también quiero ver el partidillo a ver voy a empezar de aquí que aquí es donde he hecho las preguntas a ver poco a poco después de paypal consideras que es mejor procesar de pago pues después de paypal para mí el mejor paisa paytu paytu pioner esos tres procesadores me gustan me gusta mucho lo que no están en muchas páginas pero bueno paisa es de los mejores ok paisa como te ponen aquí y dependiendo de la página porque dependiendo de la página tendremos unos procesadores y otros puedo tener los dos yo recomiendo que tengas todos los procesadores ok si te vas a derrotar a crisis ayuda procesadores ahí tienes todos y en cuanto más procesadores este es mejor además como te pone gaita no en payoners si ganas 100 dólares te regalan 25 vale para que sepas a ver todas tenemos en de la c muy buena recomendación eso es sabes dónde buscar procesadores te registra en todas las páginas y pones eso es vale ya te lo he dicho en esta conferencia va a haber algún sorteo sí ahora mismo voy a decir las preguntas rápidamente hacemos el sorteo así podemos ver todos el partidillo vale hola muy buena tu página cuánto ganas al mes y cuánto me no me las aconsejas trabajar si deseas al menos 400 dólares al mes mira pues lo que gano yo al mes tampoco es que te lo pueda decir pero todo lo que estoy ganando al mes lo estoy invirtiendo en hacer cosas nuevas para derrotar a crisis para que puedas tener mayores ganancias todos vosotros o sea todo lo que he ganado y lo que estoy ganando va a ser para invertir y está siendo para invertir en hacer esto mucho más grande cuánto mínimo de horas aconsejas trabajar si deseas ganar al menos 400 dólares al mes pues es que el mínimo de horas que aconsejo trabajar depende de cada persona tú si tienes disponibles cinco horas al día trabaja las cinco horas al día al principio dedica dos horas al día a trabajar en las páginas de encuestas de ver anuncios y demás para tú empezar a generar comisiones con tu trabajo y dedica otras tres horas a hacer red vale eso es lo que te recomiendo y si tienes 8 si puedes trabajar 8 trabaja 8 que cuantas más trabajes y más enfocado estés y más formas tengas de conseguir referidos antes llegarás a tu meta de conseguir los 400 dólares al mes guardar las preguntas en un papel he dejado hacer las preguntas esta conferencia tranquilo galitano buena galitano hola galitano vale tú 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 hola buenas tardes un saludo a todos saludo a todos a todos los anuncios lo link ya llegué estaba haciendo una está bien pagada si la verdad que las encuestas las pagan muy bien en red villa no se puede seleccionar todos anuncios ahora se tiene que ver uno por uno así es pato pato creo daros de cuenta que eso es muy bueno para nosotros porque es saludo de cuenta la página de un error que tenía si no los anunciantes no iban a poner más publicidad y la página se iría a tomar por el rasca es malo que solucione esos esos fallos por nosotros que ganamos dinero antes pero es bueno para que la página tenga más futuro vale además es una página muy buena para ganar bitcoins a mí me han baneado las cuentas sí sé que alguna persona por hacer eso le han baneado la cuenta pero luego sé que hay otras personas que han entrado de nuevo han verificado el email y han tenido su cuenta han seguido con su cuenta vale pues verdad no sirve perfecto yo me puse a hacer eso y puff van de una eso es ahora el contador indica cuando ves el anuncio eso es alguna novedad en mudet sé que mudet han sacado nuevas formas se puede ganar bastante más dinero con todas las tareas que tiene y si siguen haciendo esas cosas la verdad que es una página muy buena para ganar dinero gratis ya me han cobrado la promoción de me aconsejas que me da debajo mañana y de qué forma es mejor darme debajo así ya me han comentado que que ya han cobrado los 7 con 57 he mirado yo y también me los han cobrado y yo mañana quiero hacer un vídeo de cómo darse de baja en esta promoción vale como te recomiendo darte baja pues yo creo que es mejor la llamada vale pero yo mañana lo estudiaré e intentaré hacer un vídeo y haré el vídeo en directo si si llamo pues haré el vídeo en directo sobre clícense y para deber cambiar mi operador de internet y ahora cuando quiero lograrme se cierra la ventana automáticamente sobre clícense y para el ver cambio en mi operador de internet y ahora cuando quiero lograrme se cierra la ventana automáticamente no te entiendo tío que cambia este operador y se cierra la ventana automáticamente no te entiendo va si quieres decir que todos los días tienes que iniciar sesión a mí también me pasa eso el sorteando a que en tu página en facebook se tiene que estar actualizando cada tres segundos y aquí dices que ya vas a hacer un concurso en facebook ya tienes 20 segundos de publicada es que la gente se están se queja de que lo haga aquí se queja de lo que lo haga en youtube ahora se queja de que lo haga en facebook lo voy a hacer en facebook porque es cuando a todo el mundo le llega a la vez y si no aquí la gente dice que ya está viendo las respuestas y que aún no ha podido contestar porque aquí me pones ando aquí en tu página en facebook se tiene que estar actualizando cada tres segundos y aquí en facebook date cuenta que te va a llegar una notificación si has dado me gusta la página pinchas en la notificación vas a leer y ya está vale Sergio antes de que empiece el sorteo te puedo ofrecer un favor hazme la pregunta me espera a ver tu vídeo o medio de baja si quieres darte baja ya ya te puedes dar de baja a los miembros de dlc será posible si los permites que me apoyen a los que quieran en mi canal de youtube pese a lo que estoy empezando pues eso me ayudaría muchos saludos todos los que somos socios de derrotar a crisis y tenemos un canal de youtube ya sabéis que nos tenemos que apoyar entre unos y otros vale si permites que me apoyen a los que quieran de mi canal si todos nos apoyamos entre unos y otros eso está más claro que el agua yo en cuanto sale un vídeo de una persona derrota la crisis voy me veo el vídeo le di a me gusta y le pongo un comentario hay que me da el hipo vale y tú haz lo mismo en cuanto yo lo que suelo hacer es esto mirar para que veáis lo que hago y para que veáis como ayuda a las personas pones aquí derrotar a crisis en el buscador derrotar a crisis le dais aquí a buscar le dais aquí a filtrar filtrar le dais aquí a yo porque lo hago todos los días le doy a hoy pero si no lo habéis hecho todos los días le dais a esta semana vale y aquí tenéis todos los vídeos de derrotar a crisis como veis aquí uno de genera ingresos desde casa otro de jajo otro de franques incrementa su sueldo dólar express y aquí pues yo voy aquí por ejemplo lucha por tus sueños no sé qué y como veis le doy a me gusta ya está o este me gusta dado le pongo un comentario como veis le pongo un comentario y así le ayudo a esta persona y voy haciendo eso con todas las personas derrotar a crisis a ver vamos a ver otro a ver las mejores páginas para ganar este por ejemplo a ver no sé a ver la evidencia trabaja desde casa como publicar en facebook prácticamente en todos los vídeos que sube la gente derrotar a crisis me veo el vídeo como veis ya está donde su me gusta y tengo aquí un comentario este lo puse por ejemplo hace 18 horas esto lo hacemos como veis lo hace franques lo hace ecristi lo hace ganadora de ser grande lo hace genera ingresos desde casa somos una familia que nos ayudamos entre todos y haciendo esta búsqueda a todas las personas que están en derrota a la crisis le damos visitas le damos me gustas y le damos comentarios y así hacemos que crezcan nuestros canales vale a ver no sé a ver ptc en este red bit no sé si lo habré hecho yo lo intento hacer en todos vale en este no lo he hecho pero bueno ya lo luego porque lo suelo revisar luego pero como veis basta de crisis dinero para disfrutar todas estas personas nos ayudamos entre todos ok para que lo sepas y cuando tú subas un vídeo tranquilo que también lo haré con tus vídeos a ver a ver a ver a ver que no sé dónde está ahora esto a ver una consulta una consulta una consulta recomienda a ver una consulta recomienda registrarse otras páginas de anuncios que se ven hacer los quiz por ejemplo veo cada rato no sé qué no sé cuánto no sé cuántos yo te recomiendo que tú trabajes en las páginas que quieras pero asegúrate de estudiarlas bien porque date cuenta que muchas páginas de las que conocemos entro un mes dos meses o tres meses se van a desaparecer y lo que no quiero es que trabajéis en páginas y que ese trabajo sea para tirar la basura si conoces alguna página me la pasas en contacto aquí en contacto y me pones dónde está esa página quiénes son los dueños cuánto nos dan por referido cuáles son las comisiones cuánto se dan al día me pones todo lo relacionado con esa página que yo la estudio y si me interesa la pondré en derrota a la crisis daros de cuenta que salen igual 300 páginas al día pero de esas 300 páginas no dura ni una tres o cuatro meses o sea que tener cuidado dónde os metéis vale lo que pasa es que siempre son los mismos nada más cinco personas vale pero tranquilo no pasa nada por eso hay 38 simplemente con esas personas poco a poco iremos creciendo y cada vez irá saliendo más gente vale si gaitano pero así nos vamos conociendo eso es y poco a poco será más y nada chavales ahora voy a hacer pero tanta familia si vale tú tranquilo gaitano que los que estéis aquí al pie de la letra seréis lo que en un futuro podáis estar en mi situación los que pasan del tema tranquilos que pasará el tiempo y luego tendrán envía de vosotros vale vosotros estáis haciendo muy bien las cosas trabajando un poquito todos los días ya veréis lo que ocurre cuando pase el tiempo o sea que todo lo que tengo que sacar que que ya veréis que va a ser para flipar así de claro va eh y respecto a 8095 esto va creciendo pero por la sos un máster es una barbaridad lo que estamos creciendo chavales eh es que es impresionante hace tiempo éramos como digo 20 personas al día registradas pero es que actualmente en la semana anterior hemos sido casi mil referidos casi mil personas que se han registrado en derrotar la crisis y todo esto está siendo gracias a vosotros gracias a que publiques en facebook en grupos hacéis vídeos ponéis en twitter ponéis creéis vuestro blog publicáis en foros en chat en páginas de anuncios y esto se está anotando un montón estáis ampliando vuestra red y tranquilos porque esa red es muy importante para vosotros porque con todo lo que tenemos en la actualidad y lo que se va a venir porque se van a venir muchas cosas tranquilos que esa red que estés creando es algo muy bueno para todo para vuestro futuro vale chavales exacto tranquilo viejo soy luis 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 briceño de facebook necesito que expliques un poco más de cómo ganar dinero desde venezuela desde venezuela si pinchas aquí en en el banner este te van a seguir las páginas de encuestas de venezuela y luego todas de ptc te puedes registrar en todas las de bitcoin en todas las de tareas también las de leer emails en sumaclis de xn también de jugar también las de cashback si no recuerdo mal en berrubi rotador de tráfico en todas de inversión en hausers y mi páginas y procesadores en todo o sea venezuela en las encuestas es lo único peor que tenemos pero puedes hacer referidos y también sacar comisiones y reciclis pues reciclis ahí está que no paga en la actualidad que han cogido nuevos dueños que van a empezar en junio y demás cuando sepa más cosas lo diré es importante el apoyo que nos brindemos unos y otros pues si es muy importante hay gente que lo está haciendo poco a poco lo haremos más pásame sus canales que yo me suscribo ya te digo que simplemente poniendo en el buscador derrota la crisis viendo los últimos que están subiendo los vídeos así nos podemos ayudar Aupapepo esta semana he podido ver un vídeo eclisense de Pertebeiros pero no me ha contado jaja que bueno no te ha contado pues que raro tío no sería asociado a derrota la crisis pero por ayúdame ya he subido algunos vídeos chorro de dinero en youtube en derrota la crisis javier vale pues me alegra saberlo chorro del dinero ya te digo que siempre estoy viendo los últimos vídeos y cuando eso estoy apoyando a la gente vale y los socios también chorro del dinero vale me acordaré para echarle un vistazo saludos de venezuela yo si pues un saludo en el buscador saludo mini tareas a saco pero no consigo pasar la prueba y ufff pues hay que hacer hay que hacerlas poco a poco para tener un buen porcentaje y tranquilo que al final las superarás saludos y muchas gracias hermano pues un saludo y un punto de ellos y venga chavales voy a hacer sony 39 5 minutos para el partido voy a hacer el sorteo ya voy a hacer el sorteo ya mirad lo que voy a hacer lo voy a hacer en facebook vale o sea todas las personas iros a la página de facebook de derrota la crisis si no la seguís pues darle a seguir para que os llegue la notificación en derrota la crisis vale vais a derrota la crisis voy a salir eh salir de esta página y voy a hacer una publicación el primero que conteste vale tenéis que hacer los pasos bien o sea leer bien la publicación el primero que conteste se va a llegar se va a llevar el link de la página que más le guste eh hasta el jueves el segundo que conteste se va a llevar 5.000 créditos en clisense y el tercero que conteste se va a llevar 5.000 créditos en clisense le voy a dar a la voy a poner aquí vale le voy a quitar la compartir pantalla voy a quitar compartir pantalla chavalais voy a quitar compartir pantalla estoy viendo mi careto vale estoy por aquí le voy a quitar hasta la cámara para que no veáis nada y voy a ir a la página de facebook y voy a hacer la publicación recuerdo primero que contesté y tenéis que contestar como lo he puesto en el texto se lleva hasta el jueves el link de la página que más le guste segundo que conteste 5.000 créditos para su link personal de derrota a la crisis se lo pondré mañana pasado o al otro los créditos y tercero que conteste otros 5.000 créditos en clisense vale que con los 5.000 créditos seguramente consigáis algún referido vale ya tengo aquí la pregunta simplemente voy a copiar y pegar y lo dicho además son i40 buena buena hora para terminar la conferencia chavales y mucha suerte a todos que gane el mejor que gane el que más sepa y yo creo que es una pregunta bastante sencilla todos los que estéis en derrota a la crisis deberéis saber esta pregunta ¿Vale? Voy a hacer así, voy a hacer así. A ver, voy a publicarla a la voz de 10 segundos. Os recuerdo leer bien todo porque solo va a valer la persona que haga todo correctamente. Voy a hacer la publicación, os llegará un aviso de mi publicación, leéis todo correctamente, hacéis la respuesta y el primero, como acabo de decir, segundo o tercero, se llevarán los premios. Va, la voy a publicar a la voz de... ya, chavales. Ahí va. Vale, publicado. Supongo que seréis rápidos, pero bueno, sobre todo leer bien la pregunta para que no cometáis errores, ¿vale? Voy a decir, seguidamente, los ganadores. ¿Vale? Diré, seguidamente, los ganadores. Y nada, chavales, mucha suerte a los ganadores. Diré los ganadores, se terminará la conferencia y así me puedo bajar a ver el partidito y prepararme la cena. Vale, chavales. Yo creo que ya estaréis contestando. Vamos a ver a compartir pantalla ya, compartir pantalla. Ya estáis viendo mi pantalla. Voy a dejar un poquito más... Voy a cerrar de aquí ventanas. Voy a dejar un poquito más... Bueno, mientras voy a ir aquí a la publicidad. Mientras voy a ir aquí a la publicidad, ¿vale? Para deciros quién fue el ganador de los créditos de Clisense, que fue Games Cabra. Uno fue Games Cabra y como veis le puse aquí unos 5.000 créditos de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Como veis aquí ya le puse los 5.000 créditos el 25 de abril. Alpisa fue otro ganador. Que Alpisa lo tengo. A ver dónde lo tengo Alpisa porque también le puse los 5.000 créditos. A ver... Así verifico que, como veis, pongo los créditos y lo que digo lo hago. Así de claro. A ver... A ver... Aquí lo tenemos Alpisa. Le puse el 25 de abril 2.500 créditos para España de 15 segundos y el 26 de abril le puse 2.500 créditos a Argentina, Colombia y México, ¿vale? Como veis 2.500 y 2.500 ya tiene aquí los 5.000 créditos de la conferencia anterior. Y luego aquí tenemos a Doblen. Doblen que contestó el primero en derrota a la crisis, pero hubo un error. Hubo un error. Y como veis a Doblen le puse 2.000 créditos. Esto es porque soy buena gente. 1.000 créditos a todo el mundo de 3 segundos y otros 1.000 créditos que son 200 créditos, 200 visualizaciones de 15 segundos a Perú, ¿vale? Para que veáis. Ya he verificado todo y aquí tenéis los créditos. Ahora lo que voy a hacer va a ser comprar 10.000 para los que ganéis hoy. 10.000 créditos que me cuestan 15 dólares. Voy a usar mi balance. Voy a usar mi balance. Y voy a OK. Y como veis ya tengo aquí los 10.000 créditos. Para poner publicidad, añadir anuncio, pones título, URL, descripción, le das a Submit, verifican el anuncio y te sale aquí. Para poner los créditos le das a Asignar créditos. Yo recomiendo ponerlos de 15 segundos y segmentar la población. Por ejemplo, Argentina, Chile, Colombia, ¿vale? Es un pequeño ejemplo. España, Perú, Venezuela, que sean de habla hispana porque si no estaríamos tirando anuncios a la basura, ¿ok? Vale, chavales, me voy a ir a Facebook. Ya estaréis, ya habéis contestado casi todos. ¿Vale? Me ir a Facebook. Vale, vale, vale. Me ir a Facebook. Voy a pinchar aquí. Y sobre todo, si estáis aquí en Derrota a la Crisis, que hay 57 personas, qué menos que darle aquí al dedito para arriba, ¿vale? Le hemos dado 34 veces, pero yo creo que nos merecemos alguno más. Además, si luego traéis a personas a la conferencia Derrota a la Crisis, cuanto más me gusta ver, pues mucho mejor para las personas que traigáis. Y ahora sí, me voy a Facebook. Yo creo que habréis contestado ya, ¿vale? 11 comentarios. Vamos a darle aquí a de más recientes, ¿vale? Vamos a ver los comentarios y a ver. A ver, porque teníais que poner, mirad, vamos a hacer así. Me voy a apuntar esto. A ver, decirme cuál de estas páginas se puede cobrar a través de Paypal. De estas páginas me tenéis que decir en cuáles se puede cobrar a través de Paypal. En la respuesta tenéis que poner el nombre de usuario, ¿vale? La página que más os guste y todas las páginas que tienen Paypal. Aquí os he puesto un ejemplo. Por ejemplo, Paypola, la página que más me gusta y la respuesta, ¿vale? Las personas que no hayan hecho esto no participan, ¿ok? Es para que lo sepáis. Yo me voy a apuntar en un papel las que trabajan con Paypal, ¿vale? Para ahora verificar las respuestas. Si pensáis que no habéis puesto las respuestas, podéis seguir contestando porque, no sé, yo en las primeras que he visto estaban mal, ¿vale? Vale, está la segunda, está la tercera, está la cuarta, está la ni, está la ni, está la ni, está la ni. ¿Vale? Y si le dais a me gusta la publicación de Facebook ya sería también el copón porque ya que se estoy regalando todo esto, ¿qué menos? Que darle a me gusta, chavales. A ver, 14 comentarios. Empezamos. De abajo, Busvertise, no has puesto ni tu nombre de usuario, ni la página que más te gusta, ni la respuesta. Gaitano, no has puesto la respuesta. Nexu, no has puesto la respuesta. Aquí, David, Green Pantera, Paypal, Bestit, no has puesto tu nombre de usuario. Sumaclis, no has puesto nada. Pato, Bro, FreeBitcoin, nada, tampoco. SparkFight, nada, creando riqueza, ¿vale? Tu nombre de usuario, la página que más te gusta y luego puesta en las respuestas. Mal están. A ver, Nexu45, la página que más te guste, perfecta y empezamos. A ver, SparkFight, bien. Millo, bien. Sumaclis, bien. Caspirate, bien. Berrubi, bien. Green Pantera, bien. Y Ikeratuna, eres la persona que ha ganado poner clícense hasta el jueves, ¿vale? Aquí te voy a poner clícense, todos los referidos que vengan sin patrocinador van a ser tuyos, ¿vale? Vale, a primera, te gusta SparkFight, ¿vale? Y a ver, empezamos. No, no has puesto, no has puesto la página que más te gusta, tío. A primera, SparkFight. SparkFight, Nillo, Caspirate, Berrubi, no has puesto la página que más te gusta. A debil, clícense, ¿vale? A debil, has puesto la página que más te gusta y empezamos. Millo, ¿vale? SparkFight, sí. Green Pantera, Bustle, ¿qué faltan? Si es que no habéis contestado bien, ¿qué es que no habéis contestado bien? Mira, voy a hacer otra cosa. Como soy súper malos, porque soy súper malos. A ver, vamos a darle aquí, porque voy a, voy a, voy a, a ver. Acabo de eso, es que, para mí, ¿qué le ibas a saber, tío? Para mí, ¿qué ibas a saber más, tío? Green Pantera, Paypal, BTC Clips, Coinbase. Si no he puesto Coinbase, la gente pone aquí páginas, tío. Grandorriqueza, FreakCoin, nada. Vale, y Nessu 45, tú eres el ganador de clícense. A primera, vale, pues a ver. Pues ahora voy a hacer los que más se han acercado. Pues a primera, tú eres el que más te has acercado. Te pongo 5.000 créditos en clícense porque has puesto SparkFight, Millo, Caspirate, Berrubi, Green Pantera y Bustle, 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 Bustle. Te faltaba la página que más te guste, pero bueno, ha sido un pequeño fallo. Y a David, te has puesto Millo, SparkFight, Green Pantera y Bustle, 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 Bustle porque es que si no, no. Ya son menos 10, ya empezó el partido, chavales, a otro día intentaré hacer una pregunta más sencilla, ¿vale? Y esas son los ganadores. Enhorabuena los ganadores, espero que os haya gustado la conferencia, os dejo el día de ya, cualquier duda, ya sabéis, ahí abajo tenéis el contacto, en cualquier página me podéis poner cualquier duda y venga, chavales, que os dejo, que seguramente mucha gente quiera ver el partido. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo, metedle caña porque esto es increíble y nada, chavales, nos vemos en siguientes vídeos y a metedle caña que ni os imagináis lo que viene. Aopa, chavales, un saludo, un abrazo y hasta otra vez. ¡Aopa!